El mejor guía del condado Acá estamos con el número uno Lissandricki, vamos un tirito Arroba Pitrilini Vamos un tirito Lissandricki Vamos Hay un boludo que es el viol eléctrico Y acá estamos Y acá viene la salvación Acá viene el rescate Vamos Que la dejamos acá en reposo Con la banda acá Metimos unos pescaditos ¿Alguno que otro? Guarda ¡Cambión! Bueno, ya saben Rodrigo Pitrilini El guía de las estrellas Del sur Bueno, yo me le colé Acá con el cliente Que es el que la pone Este la pone toda Ponele Así que me le tiré arriba Porque ando cortito en hasta Entonces me dijo Vení y dejá No es de lástima Algo sacamos Lissandrito Algo sacamos Algo pescadito se acabó Así que qué bueno Ya saben Arroba Pitipesca Pitipesca Ahí lo buscan ahí Y me lo contratan Por favor Pesca asegurada Chau El manotazo Vení tan triste Me vuelvo loco Tres Chau Tres Chau 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 Chau